Hola amigos, bienvenidos de nuevo, hoy tengo para vosotros este fantástico cilindro, es un STS-ST6, aquí tenéis, seis pernos en la parte inferior, los habituales, y en la parte superior tiene tres alojamientos, pero habitualmente lleva solo dos pernos, en este caso los lleva en el segundo y tercera posición, es un cilindro, como veis, con un bocallave muy amplio, por ahí arriba podéis ver estos pernos, vamos a ver si podemos alumbrar, vamos a hacer zoom, ahí arriba podéis verlos a los dos, uno sobresale más que otro, y los seis pernos inferiores, bocallave amplio, pero un cilindro muy muy bien hecho, tiene muy buenas tolerancias, no es fácil de ganzuar, no regala nada, los seis inferiores son los habituales de TESA y STS, dobles aserrados biselados, los pernos son aserrados y biselados, obligan a trabajar con mucha tensión, una tensión muy alta, y sin embargo los dos superiores piden tensión muy muy baja porque si no se bloquea y no hay manera de moverlos, vamos a intentar la apertura y si lo conseguimos lo desmontamos y vemos lo que lleva dentro, a este no lo he desmontado, os comento los pernos que llevan habitualmente, pero por cómo se comporta debe de llevar esos pernos, voy a utilizar un tensor chino comercial colocado aquí y esta ganzúa, la que utilizo habitualmente con STS y con TESA, una ganzúa casera, triangular, con la pala muy 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 pequeña, me permite circular entre los pernos y colocarlo sin problemas, vamos allá, tensión alta, incluso muy alta, el sexto da muchos problemas para colocarlo, pide tensión muy alta, vamos a colocar la iluminación, primero hace un ligero clic, segundo pide, un clic, tercero un clic, cuarto un ligero clic, quinto, quinto un clic, sexto un clic y un leve giro, vamos a ver si podemos sacar la ganzúa, hay pernos que son muy largos, como el primero y... creo que el tercero también, segundo colocado, no, tercero, el cuarto es muy largo, quinto pide, este es un cilindro que lo he abierto varias veces, quinto y sexto un clic, por eso sé más o menos cómo va, pero un cilindro de estas características se puede complicar aún conociéndolo, quinto, perdón, de nuevo un clic, sexto un clic, ahora vamos a andar entre quinto y sexto, hasta conseguir colocar el sexto, primero colocado, segundo colocado, tercero también, cuarto un clic, quinto parece colocado, voy a aumentar mucho la tensión para colocar el sexto, ahí está, sexto ha hecho un clic, y el rotor ha hecho un leve giro, deberían de estar ya todos colocados, vamos a ver, primero... sí, está colocado, está muy duro, tercero colocado, cuarto, quinto es muy muy corto, el cuarto es muy largo, el quinto es muy corto, sexto, parece que están todos colocados, para intentar colocar los dos superiores voy a cambiar de tensor, voy a utilizar una barra colocada aquí, me permite controlar mejor la tensión y sobre todo, éste estaba bloqueando el paso a meter la ganzúa cómodamente, voy a utilizar un gancho de sparrows, vamos a buscarlos, entran en oblicuo, en esta dirección, no es fácil presionarlos, vamos allá, disminuyo mucho la tensión, peligrosamente, ahí, el primero ha hecho un clic, y voy a por el segundo, vamos a ver si lo localizo, vamos a ver si tiene que estar ahí, ahí está, al colocar el segundo daría la apertura, esa maniobra de disminuir mucho la tensión, no es tampoco que sea muy complicada, pero con la cámara delante, intentando evitarla con los brazos, pues se complica, se complica mucho, bueno, ya lo habéis visto, está abierto, vamos a ver cómo podemos hacer el desmontaje, y vemos lo que lleva dentro, vamos allá, vamos allá, y 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 bueno, muy interesante, como siempre, perdón, vamos a ver el rotor, aquí tenemos a ver si enfoca aquí tenemos los seis alojamientos, barras antitaladro, los seis alojamientos de los inferiores, cinco alojamientos para pasivos, no me había dado cuenta que los llevaba, lleva tres en este caso, y los tres alojamientos para los laterales que sí que son activos, en este caso estaban ocupados el segundo y el tercero, muy bien hecho, como siempre, una verdadera gozada, estos cilindros, vamos a ver el cuerpo, en el cuerpo tenemos... ahí tenéis, los alojamientos para los pasivos, también lleva una ranura para pasivos laterales, en este caso no hay pasivos laterales, los seis alojamientos, y aquí podéis ver como el primer alojamiento lateral lleva un tapón, y los dos siguientes llevan contrapernos que sobresalen, ahí están, están cargados a muelle, vamos a ver si puedo accionarlos, voy a cambiar de linterna, ahí está, vamos a ver... falla la linterna, ahí podéis ver como lo empujo, y el muelle lo devuelve, estos dos son los dos últimos que hemos tenido que ganzuar, van metidos a presión desde afuera, por eso se quedan ahí atrapados y no salen, no quiero intentar sacarlos porque estropearé el muelle, son estos dos alojamientos de aquí, bien, y vamos a ver los pernos y contrapernos, son los típicos de Tesa y de STS, aquí los tenéis, los pernos, salvo que sean muy cortos, que en este caso no hay ninguno, siempre son aserrados y biselados, tremendamente efectivos, tanto el biselado, que obliga a trabajar con tensión muy alta, como el aserrado, que si lo pasas se queda colgado, y da muchos muchos problemas, los contrapernos también, doble aserrado y biselado, vamos a hacer un zoom, a ver si consigo enfocar ahí, sí, aquí lo tenéis, en este se aprecia aquí abajo el biselado, es muy ligero, pero... ahí lo tenéis, pero muy muy eficaz, doble aserrado, y estos pernos que son una maravilla, ahí podéis ver claramente el biselado y el aserrado, los muelles de acero, y vamos a ver ahora... esos serían los muelles, los habituales, y vamos a ver los dos pernos laterales, uno es más largo que el otro, aquí los tenéis, muy pequeños, como veis la diferencia es muy grande, por eso tocarlos tiene cierta dificultad, no sé si están... sí, están biselados, ahí podéis verlo, me encanta ese detalle, están ligeramente biselados, ahí en el borde, y luego los pasivos que no tienen ninguna trascendencia, son normales para control de llave, muy bonito, muy muy bonito, es una verdadera gozada poder ganzuar un cilindro de estos, STS6... perdón, STS... ST6, ese sería el modelo, ST6, bueno, pues ésta habría sido su apertura, espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo, ¡Gracias!